Con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 Con la espada de Dios 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 ¡Tienes poder! 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 ¡Huele a dialo a factura! Tienes poder! ¡Apastura, vuelve a mi abrazo! ¡Apastura, vuelve a mi abrazo! ¡Eres me desatará! ¡Eres me desatará! ¡Eres me desatará! ¡Apastra, vuelve a mi abrazo! ¡Apastra, vuelve a mi abrazo! ¡Eres me desatará! 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 Todos queremos más, todos queremos tomar la iglesia para arriba El diablo para abajo, la iglesia para arriba El diablo para abajo, para arriba, para arriba La iglesia para arriba, para abajo, para abajo El diablo para abajo, yo quiero ser una joya Con un alérgico espiritu sato El palerito, el tirito santo Los pies, los monedos Los pies, los monedos Los pies, los monedos Los pies, los monedos La Inesia para arriba Vengan por Paraguay La Inesia para arriba Vengan por Paraguay La Inesia para arriba La Inesia para arriba Para abajo El diablo para abajo La Inesia para abajo Para abajo Para abajo La Alaba de Germán La Alaba de Germán Alaba de hermanos, alaba de hermanas Un brinquito para las probas La baile es una de canta, la tierra es una de adoras La baile es una de canta, la tierra es una de adoras ¡Banzale al Señor! Yo siento la gloria, yo siento los colores Yo siento la gloria, yo siento los colores Alaba de hermanos, alaba de hermanas Alaba de hermanos, alaba de hermanas Un brinquito para las probas 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 Amén.